¡Vamos a tomar Ilerileo! ¿Qué quiere usted? ¡Matar Ilerileo! En las décadas pasadas, nació un producto que años después de su creación, se introdujo al mercado de los juguetes. En la historia de sus inicios, nos muestra que su función era completamente diferente antes de convertirse en la que hoy conocemos como Play-Doh. Se podría decir que su creación fue meramente accidental. La historia de cómo llegó a ser parte de las filas de los juguetes más famosos y tradicionales inicia con la empresa de los hermanos Noah y Cleo McBeaker, que se dedicaba a fabricar jabones de todo tipo. En 1930, Noah McBeaker inventó un producto para limpiar el papel pintado porque en aquellos años, las calefacciones de carbón manchaban de hollín el papel que decoraban las paredes de las casas. Esta especie de masilla color blanco era elaborado con harina, agua, ácido bórico y aceite de silicona, convirtiéndose en el producto estrella de la compañía. Pero al paso de los años, el gas natural y la electricidad ganaban terreno y el uso del carbón iba perdiendo la carrera. Debido a esto, la compañía estaba pasando por una situación económica un poco difícil, complicándose aún más la situación con el fallecimiento de Cleo McBeaker, por lo que su hijo Joe McBeaker comenzó a ayudar a su tío colocándose al frente de la empresa. El giro de esta historia comenzaría cuando la cuñada de Joe, que era profesora, buscaba un producto para hacer manualidades con sus alumnos y solicitó a Joe unas muestras de la masilla limpiadora. Sorprendentemente, a los niños les encantó y lo mejor era que no manchaba, se moldeaba a la perfección y no era tóxica. Este descubrimiento ayudaría a salvar a la empresa de la situación económica por la que estaban pasando. Joe, encantado con este descubrimiento, comenzó a realizar giras por las escuelas, la mostró en convenciones educativas y la promocionó en algunos programas televisivos para niños, teniendo un éxito total. Su nombre proviene de la palabra plastilina, que en inglés se escribe Play-Doh. En 1998 se incluyó en el Salón de la Fama de Juguetes en Nueva York y, en 2003, fue incluido en la lista de juguetes del siglo. Así nació uno de los juguetes más queridos del mundo y que sigue siendo parte de la infancia de miles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!